Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, car, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de Radio Free Rock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, os habla Luis Rey y bienvenidos otra semana más a Música Sin Filtros. Desde aquí, daros las gracias por permanecer fieles detrás de las ondas y aquellos que os habéis ido incorporando con el paso del tiempo. El programa de hoy viene repleto de novedades entre las que se encuentra esta Wheels of Illusion del próximo trabajo de los suecos de Queen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que hablas por experiencia propia. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompan los morros. Estás escuchando música sin filtros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Junto a crónicas de conciertos y reseñas de discos con las mejores fotografías. También nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. No lo olvidéis, rockculture.es es vuestro referente para seguir disfrutando con la mejor música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con todo lo que quieras de Harry Potter, Marvel, DC, Star Wars, Fortnite En la calle San Fernando 36, esquina con Callejón de San Esteban, en el centro de Cartagena Síguenos en Facebook Tanker World, The House of Heavy Metal, región de Cartagena, España You take one step closer and I forget my best intentions You, you draw me closer, gravity slips away from me Lines, the lines you weave over all my days I'm in over my head, I drink the pleasure, the pain I feel you sink in your teeth, your venom runs through my veins Heartache is screaming my name, drug on the pleasure Love, your love is perfect, your love is perfect, Sergeant Love, your love is perfect, your love is perfect, Sergeant Fall, fall into obsession The ecstasy taking hold of me Blood, red nails, calm memories Down my spine Of a darker side Lines, the lines you weave Over all my days I mend over my head I'll drink the pleasure of pain I feel you sink in your teeth Your venom runs through my veins Heartache is screaming my name I drown in pleasure Love Your love is perfect It's your love It's torture I can't get enough I can't get you out Never get enough I can live alone I can't get enough Pleasure in the pain I wanna feel it all As you scream But me But me Love Your love is perfect Your love is perfect I can't get enough I can't get enough I can't get enough Your love is perfect I can't get enough I can't get enough I can't get enough I can't get enough anteriormente en el programa, publican un nuevo álbum llamado Horizons, del que hemos escuchado esta canción titulada Perfect Torture. Seguimos con más novedades para escuchar a la bluesman Joanny Shaw Taylor, que ha presentado estos días nuevas canciones entre las que se encuentra esta fantástica Heavy Soul. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y eso no, eso sí, eso no Toda la noche mordiendo el techo Y qué bonitos son esos azulejos Si no lo entiendes, no me comprendes Dime para qué Caramelo tras caramelo Y a mí me sigue gustando Tu puto pelo, rubia ceniza Apaga mi soledad Eso sí Y eso no Eso sí Y eso no Me he seguido y en el olvido Explíjamelo bien por qué No te sigo, puede ser Que esta vez sea para bien Tengo la suerte y no tengo una mierda No siento como encaja ni una sola Y eso que me acabas de decir Es un sí o es un no Yes o sí Yes o no Es un sí Yes o no No te sigo, 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 no Es un no, de la banda madrileña Atraco, que ha contado para la ocasión con la colaboración de Carlos Tarque a las voces. Vamos ahora con otra de las novedades de la semana, que es el nuevo álbum en solitario de Scott Stapp, vocalista de la banda Creed, que se desmarca con canciones de gran calidad como esta Dead Men's Trigger, que vamos a escuchar a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! I'm a dead man, I'm a dead man's trigger Bodies, bodies torn apart, got me buried in the dark, I know, I know where they are You never felt this kind of danger From a man sticks in the chamber Doesn't care if he lives or dies So don't push Don't push me Don't you push You don't know me, know me I'm no fool I'm no killer You push up on A dead man's trigger It's not hate The truth is bitter You push up on I'm a dead man, I'm a dead man's trigger It's not hate, you do not die man's trigger I'm not sick that's after that When a man stands together I'm a dead man's trigger I'm no killer You push up on me, I'm a dead man's trigger You push up on I'm a dead man's trigger I'm a dead man's trigger Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.